Y ahora vamos con el querido Rubén Cortés, que es viernes y viernes para hacer aquí su canela fina. Querido Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Joaquín? Feliz, feliz arranque de año. Me da gusto mucho verte, me hace feliz. Gracias. Ah, qué bueno. Igualmente, feliz año nuevo. ¿Cómo ves el año? ¿Cómo ves las cosas? Me han pasado mucho. Van a ver, Rubén, van 14 días de este año y todo lo que ha pasado. Sí, mucho. Yo creo que es un presagio. Sé que a fin, a principios de año, casi todo este asunto de la fe y de que uno quiere que vaya bien. Pero mira los números. No hay un número que indique que nos vaya a ir bien, Joaquín. No hay una declaración siquiera, las más optimistas, incluso desde el gobierno, que nos vaya a ir bien. El propio presidente dice que tengamos fe, que todo va a salir bien. La miel de abeja, hoy el secretario de gobernación, este mismo estilo de gobierno, realmente es populista. Populista quiere decir que es un lenguaje fácil, que se acerca a las personas, con dicharachos. Creo que vamos a seguir. El crecimiento no viene bien. Va a ser de un dígito apenas. No creo, Joaquín, en el crimen organizado. Ya tú llevas muy bien la cuenta. Ya van 104 mil, iban hace poco, a fin de año. No, van más de 110 mil. Más de 110 mil homicidios dolosos al día de hoy. Eso, entonces, no presagia bien. Es preocupante la andanada contra el INE. Creo que estos instintos autoritarios que lo son, no es un asunto de crítico, no es un asunto de... Son intentos autoritarios. El INE tiene que prevalecer. Por suerte, las mediciones que le dan al presidente, Joaquín, le dan al presidente una aceptación de 8, 7 algunas. La de Roy le da casi 8 de cada 10 de aceptación. Esas mismas mediciones dicen que la institución que más respetan los mexicanos es el INE. Ya superó al ejército. Entonces, creo que eso es una esperanza, que sea un force ahí para el gobierno, para estos instintos, insisto, autoritarios. Y hay cosas, Joaquín, mira, hay cosas que, entre tanto, no se ve. Pero a mí, como observador de la política, creo que, mira, me inquieta. Es un tema que a mí me interesa mucho. En este acuerdo, en este acuerdo de México con Estados Unidos, de aceptar ser un tercer país, acepta México que vengan, sí, que vengan aquí los migrantes que no son aceptados allá en espera del juicio, pero solamente los que hablen español. O sea, no pueden ser, no acepta México migrantes que no hablen español. Ojo, esto es preocupante, es una política de Estado. Estas personas que no hablan español son haitianos, son brasileños, pobres, que son los que se van por la frontera, los de clase media se van por el aeropuerto, tienen otras facilidades para integrarse a Estados Unidos y son africanos. O sea, personas afrodescendientes son las que el Estado mexicano, porque esto es un asunto de Estado, no está aceptando que vengan a México. ¿Por qué? Son personas, lo sabemos, que casi todos los que se quedan varados en la frontera, Joaquín, no regresan nunca a sus países, no entran casi nunca a los Estados Unidos y se quedan a vivir en México. O sea, el Estado mexicano no está queriendo que se queden a vivir con nosotros personas afrodescendientes. Ojo, eso está ahí, es un asunto histórico de años, es muy famoso el asunto este de la ley de ajuste cubano que permite que todos los cubanos que quieran entren a los Estados Unidos, se integran al año y un día, ya son residentes en Estados Unidos. Sin embargo, Obama quitó uno de los acápites que aligeraba esa ley. ¿Por qué? Porque hay dos millones de cubanos en Estados Unidos y los cubanos tienen diez congresistas y tres senadores. O sea, cuando pasen veinticinco, treinta, cincuenta años, los cubanos van a ser medio dueños del sur de los Estados Unidos y creo que eso no le conviene al Estado americano. Sucede, yo creo, con el Estado mexicano, está pensando en el futuro, no quiere a esas personas aquí, pero hay que decirlo. Eso está sucediendo, no estamos queriendo, Joaquín, a las personas afrodescendientes con nosotros. Eso está en esa cápita del asunto este famoso del tercer país. Así es, pero un tercer país, es un tercer país sin ningún apoyo económico para Estados Unidos. Claro, ¿por qué? Porque, y esto es otra observación, porque en los hechos el gobierno mexicano, Joaquín, ha hecho un acuerdo tras bambalinas con Trump, ahora con Biden, hago lo que sea acá, tú no te metes, tú no intervienes y a cambio yo te garantizo, me como esta papa de los migrantes, pongo el ejército, hago todo lo que sea y yo me encargo, pero tú no te metes acá. Por eso es la pasividad de Estados Unidos, que siempre ha estado preocupado con la paz social en México, con la estabilidad mexicana. A lo largo de los años, a lo largo de estos doscientos años de Estados Unidos como Estado, y ahora no le están ocupando. Realmente cientos diez mil muertos al lado de acá, por homicidios, por las drogas, que están matando en Estados Unidos a casi cien mil personas al año, básicamente por la nueva droga, el fentanilo que está acabando con la sociedad estadounidense. Entonces, fíjate, todo lo que está sucediendo, los cárteles, el presidente que no quiso que la DEA entrara y ahora más o menos se está permitiendo. Todo ese desequilibrio que está ocurriendo del lado sur de la frontera hacia abajo, Estados Unidos está callado la boca, antes no lo hubiera permitido, hubiese hecho algo, dicho por lo menos, dicho coloquialmente, chillado. No lo está haciendo, hay un acuerdo, hay una militarización notable de la sociedad mexicana. El ejército está tomando, está infiltrado ya, está penetrando casi todos los órganos de gobernanza civil y Estados Unidos está tranquilo. ¿Por qué? Por eso, porque está cambiando muro en los hechos, un muro en el sur de su frontera, que no vayan migrantes y que nosotros hagamos ese trabajo, Joaquín. Bien, Rubéncito, gracias, te mando un abrazo y nos vemos el próximo viernes. Gracias, Joaquín, te quiero mucho, cariños. Que estés bien.